Ahí viene Chamorro con el casco de Brasil, está embalando Chamorro, está embalando por fuera también Vittel Castro de Cerro Largo, una definición en ascenso como le decíamos y festejo, festejo para el municipio de Posito, ganó, ganó aquí un argentino, Richese de una pedalada excepcional, ganó Richese, Mauro Richese del Fátima. ¡Gracias!